¡Suscríbete al canal! Soy el número 15.000, o sea, una locura, así que yo les recomiendo esperar para comprarlo mañana, porque igual las razas salidas no se dan a ninguna parte y tal. Y también, algo que mucha gente estaba esperando, fecha estimada Battle for Azeroth, 21 de septiembre 2018. Una fecha a la cual tampoco falta tanto, un poquito más de medio año, no es tanta la espera, y quizás todavía salga un poco antes, pero fecha estimada es esa. Pero bueno, de eso no se trata el video de hoy, sino que se trata sobre el Q&A, preguntas y respuestas que tuvimos con Eonhaz y Costas, literalmente 30 minutos después de que la pre-compra estuviera disponible. Así que se imaginan cómo estaba todo el mundo viendo este Q&A, con muchísimo hype. Y dijeron un montón de cosas, hablar un montón de PvP, pero dijeron cosas bastante poco útiles, digamos, o no muy interesantes. Así que yo les vengo acá a resumir las cosas que fueron realmente las más impactantes, las más importantes de pues el Q&A. Así que sin más dilación, les voy a resumir un poquito qué fue lo que preguntaron, y yo les doy obviamente también la respuesta. Comencemos pues entonces con razas aliadas. ¿Cómo se desbloquean las razas aliadas en tema de reputación y tal? En otras palabras, son estas account wide, o sea que son para toda tu cuenta, o son por reino, o por facción, etcétera, etcétera. Y la respuesta es que las razas aliadas son de toda la cuenta. Así que si tú tienes tu facción de dominio argusiano en Ragnaros y después a una alianza nivel 110 con la historia de Argus completada en Kelzalas, puedes después desbloquear si quieres salir el full vacío en Dracari. O sea, todo da lo mismo siempre y cuando el servidor en donde tú te quieras crear tu nueva raza aliada, tengas un personaje nivel 110. Ese es el único requisito que te piden por reino. Además de eso, está todo esparcido tanto por facción como por reino. Así que muy rico eso. Y también dijeron un poquito también de paso, lo dejó así soltar en el medio, es que los orcos de Draenor, los que muchos recordarán como los orcos marrones, van a ser una futura raza aliada. Ya está el 99% confirmada. Esto podría cambiar en el futuro, pero como lo dijo Ion, que es el director de World of Warcraft, el men que más sabe, es muy probable que termine siendo cierto gente, así que muy pronto, o quizás muy tarde, pero algún día veremos a orcos de Draenor como raza aliada. Así que acaban de salir y yo ya tengo hype de nuevo, la puta madre. Después también preguntaron algo muy curioso, que fue ¿cuándo tendremos acceso a los enanos hierro negro y a los trolls sandalari? ¿Va a ser antes de Battle for Asos? ¿Va a ser después de que salga? ¿Va a ser durante? ¿Cuándo vamos a poder nosotros tener estas dos razas aliadas que tanta gente quiere poder jugar? Pues la respuesta es muy simple. Cuando tú llegues a nivel 120, o sea, cuando hayas terminado el leveleo en Battle for Asos, vas a poder empezar a trabajar para los requisitos que te pidan estas razas. Los requisitos no sabemos cuáles son, pero si fuese a ser algo bastante probable, yo diría que sería para los trolls sandalari tener la historia de sandalari completa y también la reputación de ellos en exaltado de alguna facción o algo por el estilo. Y algo así, me imagino yo, tendría sentido. Lo mismo para los enanos hierro negro, pero quién sabe, eso ya es especulación. Pero, es cierto, cuando seas nivel 120 recién, vas a poder empezar a trabajar hacia desbloquear estas ambas razas aliadas. Así que aún falta un montón para poder desbloquearlas a estas dos. Luego también preguntaron por qué es tan necesario e importante el tener tantas reputaciones en exaltado para las razas aliadas. Porque hay mucha gente que le molesta o que no las tiene, o simplemente le da paja tener que sacar tantas reputaciones. Pues lo que dijeron es que es un tema de historia, porque la clase de las razas aliadas es que son una raza que tú conociste en Legión, que tú luchaste junto a ellos, que tú los ayudaste, que ellos te ayudaron a ti, y que así lograste defenderte de la Legión y destruir también a Sargeras. Pero que ahora de repente lleguen pum y se unan y ya está, sin saber nada de ellos, sin haber jugado la historia, es un poco raro. Pero como el juego no tiene una manera de medir si tú ya has jugado la historia, si tú la conoces o no, la manera más fácil de hacer esto es mediante la historia de logros y después de la reputación. Ya que si tienes estas dos cosas listas, te dice básicamente, este men ya terminó la historia de estos locos. Entonces por eso han decidido tener que hacerlo con reputación y con tema de logros. Pero dijeron que también esto quizás lo cambien en el futuro, nada es muy seguro. Pero tuvieron mucha crítica de gente diciendo que no les gustaba este sistema. A mí la verdad no me molestó mucho, pero entiendo a la gente que se queje. Así que es posible que las futuras razas aliadas se desbloqueen de otra forma. Después hicieron un par de preguntas sobre PvP. Acá tengo las dos más interesantes. Y una de ellas era, veremos colas de solo, o sea, poder hacer solo queue para 3 vs 3 ranked y para ranked battlegrounds. Porque ahora mismo si tú quieres hacer una de esas dos cosas, tienes que sí o sí ir en grupo. Y lo que dijeron es que no. Probablemente la mayor diferencia entre otros juegos como Heroes of the Storm y Overwatch con World of Warcraft es que la composición de tu equipo importa mucho. Y los jugadores de Warcraft no pueden cambiar su composición después de entrar en un juego. Como en Overwatch o como en Heroes of the Storm puedes ir adaptando a tu personaje. En Overwatch puedes cambiar tu compilación después de que comenzó el juego. En Heroes of the Storm puedes elegir a ciertos héroes para que se ajusten a tu equipo o ciertas habilidades. Mientras que en WoW eres solo un mago elfo de sangre y ya está. Entonces la composición es muy importante, el primate es muy importante. Y por ende hacer solo queue no funciona muy bien en Warcraft. Además de que sería muy larga la cola de espera para conseguir a alguien que llegue. Porque tienes que encontrarte primero a dos personas para tu grupo. Luego tienes que encontrarte a tres personas para el equipo enemigo. Tienen que ser todos jugadores más o menos con el mismo nivel. Tienen que ser equipos que estén compensándose entre ellos, que estén equilibrados. Y eso sería una cola de espera más larga que la puta. Así que por eso básicamente no estaremos viendo solo queue. Después preguntaron si habrán actualizaciones para los talentos de honor en Battle for Asset. Ya que como saben hay muchísima gente que se ha estado quejando al respecto de esto mismo. El árbol de talentos de honor que no funciona muy bien. Y lo que dijeron es que los talentos de honor originalmente comenzaban a restablecerse con niveles de prestigio. Pero eso no terminó funcionando nada bien. Se sienten como una barrera para poder entrar en ese momento al PvP. Y no como una recompensa. Lo que quieren hacer es dejar de ser simplemente una copia del árbol de talentos de PvE. Y volverlo algo único. Algo donde tú entras y a medida que subes de nivel normal. No nivel de PvP sino normal. Vas desbloqueando talentos. Y cuando llegas a nivel 120 ya los tienes todos. Y tú puedes elegir lo que tú quieras y no se te borran. Haciendo que así tú puedas realmente jugar como tú quieras. Y no te sientas bloqueado por tener que desbloquear esto. No quiero cambiar de prestigio porque pierdo esa habilidad que tanto me gusta. Y cosas por el estilo. Haciendo así una jugabilidad mucho más relajada. Mucho más digamos suave a la hora de poder elegir y tal. Y no se siente como una barrera gigante que no te permite hacer PvP. Que a fin de cuentas hay mucha gente que no lo hace y quiere entrar. Y ese tipo de cosas los aleja o los asusta un poco. Luego también como saben está el nuevo evento de las Islas Inexploradas. Donde nosotros vamos y exploramos islas. Y conseguimos armadura, oro y más que nada acerita. Lo que preguntaron es cómo va a ser la recompensa de esto. Cómo va a ser el escaleo con Míticas Plus y cosas por el estilo. Y básicamente lo que dijeron es que están todavía trabajando en las recompensas. Pero el exploramiento de islas va a ser más que nada para conseguir acerita. Porque conseguir armadura va a ser más bien cosas como Míticas Plus, como Bandas y tal. Mientras que para poder conseguir muchísima acerita para tu corazón de Azeroth. Que también de una u otra forma te mejora el equipamiento. Va a ser con las exploraciones de islas. Así que puede ser que la armadura que consigas de acá sea un poco chota. Pero el hecho de que consigas tanta acerita te va a venir muy bien. Sobre todo al comienzo del juego para poder mejorar tu personaje un montón. Que aunque no estés consiguiendo armadura, estás consiguiendo acerita. Lo cual te mejora partes de tu armadura. Así que a fin de cuentas es como si estuvieras mejorando tu armadura. Luego se ve una pregunta muy interesante acerca de los continentes. Porque quizás como algunos de ustedes sepan. Sandalar es para la Horda y Kultiras es para la Alianza. Todo el leveleo de la Horda se encuentra en Sandalar. Y todo el leveleo de la Alianza en Kultiras. Y no hay ningún momento en el que ambas facciones crucen o cambien de continente. Entonces la pregunta era. Vamos a nosotros poder visitar los otros continentes. Siendo de la Horda ir a Kultiras y viceversa. Y lo que dijeron es que sí. La campaña cuando estás leveleando de capítulos de guerra. Te va a llevar varias veces hacia la isla de la facción contraria. Y te dará una historia de lo que está sucediendo allí. Los habitantes y otras cosas por el estilo. Misiones de por ejemplo ir y matar a un líder de algún clan de Kultiras. Entonces vas hacia Kultiras. Investigas la zona y tal. Y para la Alianza algo en Sandalar y tal. Entonces no vamos a tener historia como tal para la Horda en Kultiras. Y tampoco para la Alianza en Sandalar. Pero sí que vamos a tener la posibilidad de visitar el otro continente. Y hacer misiones en el otro continente. Pero va a ser mucho menos de lo que sería normalmente en cualquier otra expansión. Entonces a fin de cuentas vamos a poder sí. Pero cada continente está mucho más enfocado en cada facción. Y finalmente una pregunta que a muchísimos de ustedes les va a gustar escuchar. Pero quizás no a tantos. La respuesta es el tema de forjado por los titanes y forjado por la guerra. Porque como saben ahora en Legión cuando tú consigues cualquier ítem. Es probable que sea forjado por la guerra. Y poco probable que sea forjado por los titanes. Pero esto significa que el e-level sube hasta 45 niveles más. Por meramente suerte. Lo cual a veces está muy bien. Pero también se puede hacer muy injusto. Ya que hay gente que por ejemplo hace bandas míticas. Y tiene peor por ejemplo hombreras. Que una persona que solo hace buscador de bandas. Pero porque a esa persona le salió forjado por los titanes más 45. Y tiene una armadura de tu puta madre. Entonces la pregunta es. ¿Esto va a seguir en Battle for Asos o no? ¿Y qué va a pasar con las armas? Ya que si un arma es forjada por los titanes. O forjado por la guerra. Podría estar siendo extremadamente OP. Ya que como ahora no tenemos armas de artefacto. Vamos a estar consiguiendo armas constantemente. Y lo que dijeron es que sí. Que este sistema va a seguir continuando en Battle for Asos. Pero va a ser mucho menos común. Así que ahora si tú eres forjado por los titanes. O por la guerra. Va a ser mucho más espectacular de lo que es ahora en Legión. Va a ser como un hito o algo único. Pero a la vez las armas no van a poder ser forjadas por los titanes. Solo como máximo forjadas por la guerra. Entonces sí. Podría haber una que otra vez. Que tu arma esté un poco más OP de lo que debería estar. Pero ninguna locura abismal como 45 niveles extra. Que sería una puta locura si que fuese a suceder. Entonces así lo controlaron un poquito más. Y el hecho de que sea menos común de lo que es ahora en Legión. No viene nada mal. Ya que era un poco una locura honestamente. Pero bueno gente. Voy a ir dejando el video por acá. Hay un par de preguntas más que hicieron. Pero como les digo. No son preguntas demasiado relevantes. Pero aún así. Si quieren echarles un vistazo. Les dejo un link en la descripción de este video. A Wowhead. Donde tienen todas las respuestas con preguntas resumidas. Así le echan un vistazo a todas y cada una de las preguntas. Pero como les digo. Estas son las más interesantes. Las que a mí más me llamaron la atención. Y las que yo creo que la mayoría de ustedes no sabían. Mientras que el resto ya eran preguntas. Que yo al menos ya sabía las respuestas. Y cosas por el estilo. Pero bueno gente. Espero que les guste este video. Si ha sido, lea me gusta. Compártanlo con sus amigos. Comenten. Que creen en el futuro. Suscríbanse a los primeros videos. Y nos vemos en el próximo video.